Música Mi nombre es Mónica González, soy docente de la institución educativa de Buenos Aires de Soacha y soy la monitora de profesores de DSTIC. Para mí es importante el proceso de DSTIC porque los chicos pueden tener en el aula la oportunidad de incluirla en su proceso de aprendizaje, a ellos les gusta mucho, les motiva el uso de las tecnologías y pues acá no teníamos la oportunidad de que todos las manejáramos, entonces es un proyecto muy bueno. Para mí el DSTIC es importante debido a que los docentes, o bueno su gran mayoría, no conocen el proceso entonces es muy chévere que ellos interactúen con las tablets, con los programas, con los monitores y así todos podamos estar hablando como el mismo idioma y podamos empezar a practicar en las clases. Me parece importante que los monitores nos acompañen porque así conocemos las expectativas que ellos tienen de parte de los chicos, ¿sí? porque muchas veces la expectativa que yo pueda tener como docente es diferente a la de ellos. Es más, ellos conocen mucho más de las tecnologías que nosotros, entonces ellos nos ayudan, nos apoyan y pues también en el aula uno teniendo 40, 45 estudiantes, pues es difícil, ¿no? Entonces mientras que los chicos también se aclóplan al sistema, pues ellos nos ayudan a esto. Yo considero que los docentes debemos estar en el auge de las tecnologías porque es lo que a los chicos les llama la atención. Si nosotros no logramos captar la atención de los chicos, los estamos perdiendo. Ellos prefieren estar en un computador utilizando el Face, utilizando, bueno, todas las redes sociales pero si nosotros entramos dentro de esa dinámica de ellos, vamos a lograr captar su atención. Si nosotros le ponemos un simulador, un laboratorio, un taller que nosotros, una evaluación que le hagamos con la tecnología los chicos se interesan y ven que nosotros hacemos parte de ese proceso y estamos como allá en el aula con un marcador y un tablero dándoles cosas que ellos, ni idea, pero si ellos ven que nosotros estamos en ese auge de las tecnologías, vamos a llamar la atención y vamos a superar muchas cosas.